Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Manuel Sierra, abogado del ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dottel. A propósito de que Octavio Dottel fue incluido por el Ministerio Público, en primer caso, como una de las personas vinculadas supuestamente a la red de narcotráfico de César Peralta, César el Abusador. Pero ya el juez de la instrucción, el juez Varga, ha dicho que no hay indicios contra Octavio Dottel. Sin embargo, por unas armas que fueron halladas y que se le atribuyen de su propiedad, se le dejó una medida de coerción y se continuará la investigación sobre la propiedad de las armas. La coerción entonces es pago de fianza mediante un contrato, estaríamos hablando de menos de 150 mil pesos hacia abajo. Sí, como una garantía económica. Sí, una prima. Y se le impide salir del país mientras tanto. Tú puedes solicitarlo, que el mismo juez te lo levanta si hay una necesidad de viajar. Y lo otro es presentarse ante el Ministerio Público todos los lunes de cada mes. Bien. Entonces, aquí hay muchísima gente que tiene armas. Al unicano encanta una pistola, una cosa. De hecho, muchísimos periodistas andan con armas. Yo no sé para qué. Y cuidándose de qué. Y por violar lo del porte o posesión, hay unas penalidades, pero que yo sepa aquí nadie ha sido condenado a prisión por eso. Sí, te condenan, pero no son penas, no son tan groseras. Pero a cárcel. Yo he visto que pagan multa o le despojan del permiso. Sí, y sobre todo en este caso, vamos a discutir porque las armas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas las reconoce como suyas. O sea, que estaban asignadas entonces. Sí, correcto. No era que él las había comprado. No, 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 asignadas. Y es una práctica usual en estos institutos, todos los institutos de persecución o de protección de la ciudadanía, que tiene gente que de una u otra forma contribuyen con ellos y les facilita armas. O sea, es una dispensa que la ley de alguna forma genera. O porque tiene alguna amistad, alguna admiración, porque vamos a estar claros. Por ejemplo, Fernandito Villalón, un cantante muy querido por mucha gente. La gente se asombró cuando él salió que era miembro de las Fuerzas Armadas y hasta lo ascendieron. Ya tuvo queja de un sargento que dice que tiene 40 años y no lo han ascendido. Entonces, Fernandito no es un militar como tal, profesional. De hecho, ahora tiene un problema hasta de sobrepeso que él mismo ha admitido que tiene que rebajar. O sea, que no va a salir corriendo. Pero mira una cosa, es que las instituciones están conformadas por mucha gente y cada gente es importante en el seno de las instituciones. Pero además de eso, son gente que de una u otra forma contribuirían contigo en el control de muchas cosas. Los americanos lo usan. Los americanos lo usan. Porque eso te permite tener muchas informaciones y hasta evitar que ocurran cosas. No hay además por lo que representa un héroe deportivo. Por ejemplo, Shaquille O'Neal, que es un hombre exitoso, de hecho en sus inversiones también, fue nombrado policía en Miami. No es que Shaquille O'Neal anda parando gente en el tránsito ni persiguiendo a nadie. Ahora, eso le da un brillo a la policía, tener a Shaquille O'Neal como un miembro de su policía. Bueno, pero de todas formas, esto son de las cosas que yo creo que la autoridad, que está llamada a la protección efectiva de los derechos de la persona humana, no debe hacer. Y cuando lo hace, es porque tiene demasiado contundencia y precisión de que las cosas son así como lo están diciendo. Porque, y ahora yo me pregunto, ¿cómo se repara ese daño en el aspecto personal, verdad? El aspecto físico, que no tiene precio, no hay forma de repararlo. Pero también el daño en el patrimonio económico y en el patrimonio moral. ¿Cómo se devuelve hacia atrás? Peor todavía, la imagen que a ti le pongan encadenado y que digan medio norteamericano, que Octavio Dostel, un billiger, que fue vinculado a la más grande red, porque también todo esto le dieron un sentido como de hipérbole, ¿no? De narcotráfico del Caribe. Y ahora, ah, no es cierto. Y esas fotografías y esos vídeos, ¿quién los recoge? No hay forma de recogerlos, no hay forma de borrarlos. Y lo grave del caso es que eso afecta no solamente a Octavio Dostel, porque fíjense que él es como una especie de pedestal. Todos los peloteros dominicanos, a partir de ahora, tienen una especie de lastre que va detrás de ellos, porque hay ligeramente en el subconsciente una especie de sospecha, de vínculos. Pero además de eso, yo entiendo que eso afecta también el deseo de estos muchachos querer seguir invirtiendo en la República Dominicana, porque entienden que no hay la seguridad jurídica que ellos necesitan para hacer sus inversiones. Y además de eso, ¿cómo afecta eso también a la parte de la Major League? que le están diciendo, mira, el personal que tú usas es un personal que también se vincula a este tipo de actividad, contraria a la ley y perseguido casi universalmente como un delito grave. Entonces, eso no hay forma de repararlo. No hay forma de repararlo. Aquí no se contempla, Manuel, que si alguien sufre ese tipo de daño en su integridad, en su moral, en su imagen, en la buena honra, no se contempla que pueda contrademandar a las autoridades y ser compensado. Sí, la ley lo establece. Lo difícil es que el Estado nuestro, para hacerte honesto, es un Estado delincuente. Pícaro. Sí. Entonces, tú puedes tener la sentencia y se te hace dificilísimo poder ejecutar. Bueno, yo tengo un querido amigo que lleva, tiene que tener casi ya como 20 años detrás de cobrar, que ha ganado en todas las instancias, una compensación que debe pagar la institución del Estado que le violó sus derechos, tanto en el maltrato físico como con bienes que tenía y que fueron destruidos, por no ponerse de acuerdo en un asunto, ¿verdad? Y a él lo afectaron. Y él ha ganado en todas las instancias, han sido condenados los funcionarios y no les pagan. No hay forma. Porque yo creo que para evitar ese tipo de cosas, y hay una ley que lo contempla, y el Estado puede, una vez que el Estado ha sido condenado, hay una demanda en repetición, así se llama. Es decir, el Estado designa gente, el Estado nombra gente y le dice, tú tienes que actuar bien, porque el Estado no lo manda a actuar mal. El Estado le dice, actúa bien. Y ahí tú tienes la ley para que conozcas tus límites. Ahora bien, una vez que tú rompes los límites, el contrato, el mandato que te da el Estado, pues entonces tú incurres, tú y como funcionario incurres en la violación de la ley. Y por tanto, a ti se te debe condenar. O si condenan al Estado, el Estado entonces lo que hace es que te demanda repetidamente a ti, para que tú le devuelva a él lo que el Estado te dio a ti. Sí, eso se estableció, sí, porque muchos lo que hacían era, bueno, yo no tengo dinero, o bueno, es el Estado que te va a pagar, un Estado en sentido genérico, y nunca parecía nadie que... Por eso yo creo que lo que debía hacer es cambiarse. Que la demanda vaya directamente al funcionario. Que si el funcionario metió la pata, si el funcionario se equivocó, pues entonces el funcionario pague, porque el Estado no le dijo que actuar mal. Pero es que está establecido así, pero aún así no está cumpliendo. No, porque los jueces dominicanos, no sé por qué razón, no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Entonces, a quien le violan sus derechos de esa manera, a quien le destruyen su imagen de esa forma, lo único que puede recibir es decir, ay, lo sentimos. Si es que te lo llegan a decir. Que tampoco lo dicen. Si es que te lo llegan a decir. Lo ideal es que debían por lo menos pedirte excusas. Mire, nosotros nos equivocamos. Y aunque sea un espacio pagado, para que tú puedas decir, déjame yo colocar esto en las redes también, para que vean que todo esto se aclaró. Y mire una cosa, Gustavo. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional, a partir del 2010, ha generado una serie de sentencias que de una u otra forma ha tutelado los derechos de las personas en ese sentido, porque los atropellos, las violaciones de este Estado son frecuentes, permanentes y groseras en contra de los ciudadanos. A los ciudadanos que le debe, que le debe protección, es el mismo Estado que violenta frecuentemente esos derechos. Lógicamente es así. Por eso crearon las leyes, porque el único que viola los derechos fundamentales de la persona es el Estado. Por eso crearon la ley. Por eso la Constitución es muy clara en ese sentido. El Tribunal Constitucional ha producido varias sentencias en ese sentido. Y creo que se han ido pagando algunas. Y ha dejado un canal abierto que cuando la sentencia se hace definitiva, pues entonces tú coges la sentencia con los montos establecidos y va a Hacienda, que hay un departamento para eso, y te inscriben a Hacienda. Entonces del presupuesto de esa institución lo que hace es que le rebajan. Pero es tortuoso el camino para llegar allá. Yo sé de personas que están ahí esperando y durmiendo el sueño eterno esos expedientes. Pero también tú tienes la otra acción que si eso ocurre y aún así no pasa nada, el funcionario que dirige la institución entonces a partir de ahí comienza a cargar con la responsabilidad. Debe responder de su bolsillo. Bueno, de todas formas, volviendo al tema central, lo que te quiero decir es que este tipo de actuaciones deben hacerse con mucho más prudencia. según tengo entendido, el otro pelotero, Luis Castillo, se presentó al país y comenzó y fue escuchado y aclaró la situación. unido y dijo, había dicho que él venía a enfrentar eso porque entendía que eso era descabellado. Lo grave del caso es que uno se pregunta si, como dice Alejandro, si la fiesta estaba organizada y te invitaron a último minuto, ¿a quién entonces era que se estaba esperando que no llegó a la fiesta o le dijeron que no llegara y que se fuera para otro lado? Vamos a ver, a diseccionar un poco todo esto porque, bueno, yo recuerdo que se convocó a los medios y todo el mundo, mira, es algo grande que van a presentar y como nos tiene acostumbrado el procurador, ¿verdad? Todo un apartaje, muchas luces, cámaras y entonces él dice y no, y que eso fue algo hecho por las autoridades dominicanas. Él dijo que sí, que hubo cierta coordinación después que se sabe que toda la investigación o por lo menos la alerta vino exactamente de Estados Unidos. Es correcto. habría que ver qué parte se hizo aquí y qué parte viene de allá, o sea, porque si las cosas son así es como una especie de búsqueda desesperada de protagonismo y como para decir yo también hice algo, entonces se incluye a un grupo de personas según el parecer de alguien, más que fruto de una investigación exhaustiva. Yo estoy muy claro en ese aspecto, conforme a lo que yo vi y a lo que ocurrió en la solicitud de esa medida de coerción que tres o cuatro veces hubo que suspenderla porque el Ministerio Público no tenía absolutamente nada organizado. Y cuando el juez Vargas nada, le hacía preguntas o requería que sustentaran, ¿cómo era la cosa? Bueno, comenzaban a divagar y comenzaban a plantearle que la ley dice esto, que la jurisprudencia dice esto, bueno, pero no es esto lo que te están preguntando, lo que le dice es que yo, dice él, y es así, yo tengo la responsabilidad frente a él, frente a usted porque usted representa el Estado y yo soy parte del Estado y tenemos todos que proteger la sociedad, pero también yo tengo que tutelar de manera efectiva los derechos de él porque ustedes son más poderosos que él y si yo lo dejo abandonado a él, que es el Estado porque el Estado es uno y somos todos. Exacto. En la medida en que tú violas el derecho mío, estás violando el derecho de todos porque cuando lo viole conmigo se va a repetir y se va a violar el de todos, por tanto hay que protegerlos individualmente para proteger los de todos y entonces él dice yo tengo la responsabilidad constitucional de protegerlo a él, de tutelarle esos derechos, protegerlos de la sociedad y protegerlos de él, los pongo en unos platillos y entonces yo digo pero tú tienes varias agencias que están en torno a ti, tú debiste haber hecho entonces una investigación rápida pero mínimamente adecuada para decir que esto cometió esto porque cómo él se va a defender si él ni siquiera tiene la fortaleza ni los instrumentos para buscar en este momento ni siquiera con lo que se tiene que defender. Ahora hay una, ya eso es fuera del derecho y en comunicación se usa mucho la lectura de los gestos y como la actuación y hasta la presentación personal de las personas en todo momento uno ve a Octavio Hotel altivo sin perder sin dejarse humillar y decir no, no, no yo soy esto es inocente yo no tengo nunca bajo la cabeza mi dinero me lo gané yo pichando o sea cuando tú estás seguro de algo es difícil que a ti te reduzcan por más abuso que haya no, es que además de eso como una persona que tiene que ese es otro de los digamos del morbo que quiso colocar la Procuraduría General de la República el Departamento de Antilavados diciendo mire él tiene 30 propiedades de las cuales 8 son de lujo no identifica cuáles son las 8 las 8 pero ni tampoco le dice al país mire esta propiedad la compró él a partir del 2015 para acá ¿verdad? cuando él tiene relaciones con fulano de tal esta propiedad la compró allí no, no, no estamos hablando de que este muchacho tiene propiedades cuando él comienza a hacer producción en el año 1999 mientras él pichaba allá sus chelitos se los enviaba a su hermana crearon una compañía que se llama Tenedora como han dicho todos los peloteros de Grandes Ligas que sus mayores inversiones están acá y una forma de proteger que el dinero no se evalúe es la compra de inmuebles eso lo hace todo el mundo que tiene dinero dice él dice él bueno muchas de estas propiedades que están a través de una compañía mía familiar originariamente familiar que tiene 20 años de realizada de hecha como tú dices que esta compañía se hizo para lavar activos tiene 20 años la compañía pero la mayoría de esas propiedades son 2003 2004 2005 2006 2007 2011 entonces tú dices pero como tú dices que estas propiedades que yo adquirí en el 2011 yo las tenía para lavar y comienza diciendo que mi vinculación es la Villa 21 de Casa de Campo o sea tú me estás persiguiendo a mí le preguntábamos nosotros por la Villa 21 que digamos es el detonante ¿verdad? es donde parte todo esto para vincular a los peloteros con César o tú me estás persiguiendo o tú me estás persiguiendo por las 30 propiedades que tú dices que yo tengo a través de una compañía que tú dices que yo creé para lavar activos entonces estas compañías son viejísimas y estas propiedades son viejísimas ¿cómo es posible que yo hiciera eso cuando la ley inclusive es del 2017 la de lavado de activos aunque había una que era la 72 que es del 2002 la que aprieta un poco más es la 1707 la 15517 ya que tipifica mala figura del lavado correcto entonces ahí hay también un desajuste en lo que el Ministerio Público le ha dicho pero dicho eso al país en un país en el país donde el morbo y el rumor pululan por las cuatro esquinas entonces eso genera de todas formas algún tipo de interés versus una persona que ha sido ha estado en una serie mundial entonces a la gente eso lógicamente le tiene que generar interés cualquier cosa que le pase a un pelotero incluso muchos que han pasado por liga menores de una vez que se informa eso es noticia en la página de la liga mayores en los periódicos norteamericanos entonces eso repercute y hace muchísimo daño entonces esa fue otra de las razones que dice el juez como que tú dices que estas propiedades son la consecuencia del lavado pero una cosa que no me quedó clara Manuel volviendo un poco atrás con el asunto de las villas lo que detectan las autoridades o dicen que han detectado es que una de las personas que participan en esa operación que no son ni Luis Castillo ni Octavio Dottel sino vinculado a la señora Estrella Jorge o Jorge Estrella es que ellos dicen que ese si tuvo vínculos con César el abusador no ellos dicen que directamente ellos tienen vínculo con César pero como eso es lo que el juez le preguntaba porque tú me dijiste de que ella le dijo de un dinero páguenselo a fulano que es un dile ese dile lo vinculan a César no en modo alguno y entonces como que no hay forma de que se haga la conexión o esa señora se vinculó a César tampoco entonces eso es lo que el juez le preguntaba entonces cuál es ahí cuál es el lavado porque ellos incluso fueron víctimas de una estafa como quien dice entonces ellos dicen mire que hay una llamada que se hizo con una persona y que él dijo por teléfono mire vamos a hacer unos negocitos de los que nosotros nos gusta la llamada está ahora bien quien interpreta quien es que 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 o sea tiene esa virtud de decir vamos a hacer unos negocitos de los que a mí me gustan cuando yo le pregunto a él eso se puede interpretar de muchísima forma no yo le pregunto a él el juez le dice bueno pero un negocio cualquiera y eso no dice nada además eso cuál era el 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 digamos el hilo de la conversación completa porque ellos nada más cortan eso editan la falacia del énfasis si saca de contexto algo el texto entonces dice bueno porque el juez sabe hacer periodismo o sea eso es un un lenguaje que lo lo usan mucho y lo conocen mucho los periodistas entonces le dicen no pero que eso aquí tú me quitas aquí me quitas aquí me recortas aquí y entonces ahora yo me pierdo porque yo no conozco la la conversación en su totalidad porque tú no me la pones en su totalidad o al menos me pones la conversación coherentemente para yo tener una idea de lo que tú me estás tratando de interpretar a mí al fiscal para que yo lo crea o sea tu papel es ponerme la conversación y punto no que tú vengas ahora a interpretármela porque eso eso no fue lo que lo que tú me pediste que hiciéramos una cosa el ministerio público ha dicho que va a apelar de todas maneras cuál es el próximo paso entonces usted tiene que esperar esa apelación no él va a salir en libertad ya salió en libertad bien pero quiero ver un poco cómo sería esa apelación pero eso me lo vas a explicar después de esta pausa muchas gracias por continuar en a partir de ahora el doctor Manuel Sierra reconocido abogado representa a Octavio Dottel el lanzador de Grandes Ligas muy conocido porque estuvo en muchos equipos que fue vinculado en primera instancia vamos a decir por el procurador general de la república supuestamente entre la persona que habrían participado en el lavado de activos de la red del señor César Peralta conocido como César el abusador el juez Vargas dijo que no había elementos concluyentes para incluirlo en ese expediente y le descargó de entrada aunque tiene pendiente un asunto con unas armas si se lleva a cabo la apelación esa apelación iría a donde a la corte del distrito corte de apelación aquí ya suben tres jueces y los jueces lo que van a valorar es porque independientemente de eso ellos van a decir que se trata de un delito grave bueno los jueces van a decir está bien pero aquí no hay elementos para que tú me estés diciendo que hay un delito grave ahora bien él constituye un peligro de fuga él constituye un peligro para la sociedad él te va a frustrar tu proceso de investigación y evidentemente los jueces van a decir esta persona no 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 alcanza a hacer eso porque tiene tantas propiedades en la república dominicana que tú mismo has dicho que no las vas a dejar perder pero además de eso propiedades que aprovecho para decirte no son ninguna de las que los americanos están pidiendo que se le incauten a la gente que ha pedido en extradición que tampoco a él lo pidieron en extradición correcto pero para más todavía ninguna de las propiedades de Octavio Hotel son de las que refiere el sistema americano que deben ser ocupadas o incautadas entonces o sea que ellos entienden que no tienen un origen ilícito no es que es que Luis Castillo hasta el viernes pasado estuvo en los Estados Unidos haciendo todas sus transacciones comerciales haciendo todas sus operaciones comerciales con su familia y sus hijos yendo a colegio y en los bancos no le bloquearon nada él hace su vida normal además si fuera una persona tan peligrosa allá mismo lo iban a dejar preso no pero para que lo van a pedir a la República Dominicana van a gastar en un asiento de avión pero además de eso Octavio Hotel entra y sale porque también tiene compromisos con las grandes ligas por su vínculo permanentemente también si hubiese sido cierto esa vinculación en uno de esos viajes aprovechan calladito y lo aprecian correcto de manera que todas esas ilogicidades uno no se las explica y entonces uno buscando respuesta lo que hace es que anda divagando entre especulaciones porque no hay elementos que vinculen si tú lo que dices es que la operación de la Villa 21 y no me traes del otro lado que él recibió el dinero en efectivo o mediante cualquier tipo vía y ahí está la superintendencia de banco de hecho hay algo que te debe dar un indicio si se hace una operación comercial de lo más sencillo la compra de un teléfono celular y se busca evadir que eso quede registrado en lo que tiene hoy día el Estado todos los sistemas de transparencia que los cheques en los bancos la transferencia electrónica o sea que se busque que eso se oculte tú dices bueno ¿por qué se ocultó? ahí ya hay sospecha pero si se hizo todo mediante el sistema financiero así es internacional internacional no hay ninguna duda no pero además eso ya tiene la superintendencia de banco si hay operaciones bancarias nada más tienen que pedir a la superintendencia que le dé una certificación de todo lo que ha hecho este señor y están los organismos de seguridad o sea que de hecho me asumo que los organismos de seguridad inclusive la propia dirección nacional de control de drogas es la primera que está sorprendida que hayan colocado a los peloteros porque lo que inicialmente refiere a la dirección nacional de control de drogas son las seis personas que están pidiendo en extradición no estas personas eso fue un añadido de alguien entonces incluir a estas dos personas claro porque parece una cosa no hay nadie de los que pidieron en la torre donde ellos vivían es verdad que ahí eran vecinos todos no no o sea ahí no tiene un apartamento hotel no hotel tiene un apartamento al final del mirador pero solamente ahí vive de hotel si no no quiero decir que donde está ese señor César Peralta no estaba no 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 ni Luis Castillo ni de hotel o sea que ni siquiera era un vecino de pasarse el café no 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 ninguno no además eso es de una torre extremadamente cara si esta donde vivía este señor no no un pelotero puede comprar eso y más porque ganan dinero ilícito lo que pasa es que muchas veces ellos compran el inicio de sus carreras que todavía no tienen esas grandes y después se cambian es posible pero no había no tienen no hay cercanía porque mucha gente estaba con el morbo con eso usted aquí si quiere mudarse un apartamento usted muchas veces no sabe quién le va a comprar al lado arriba o de frente usted compra desgraciadamente hay que vivir así pero fíjate que cosa ahora que me refiero a eso lo dañino que es este tipo de operaciones digamos con tanta falta de certeza las 20 personas que comparten con él ya viven en una incertidumbre están además de eso cuando lo ven lo primero que le llega a la cabeza es esa escena esa señora la esposa de él tiene un mes y medio que había dado a luz ahí metieron 60 personas se llevaron el anillo los anillos del hotel eso es otra cosa devolvieron eso porque que yo sepa un anillo de serie mundial no tiene nada que ver con otra cosa que no sea el béisbol ni los pasaportes americanos de sus hijos menores tampoco de manera que o uno eso parece una hazaña hacer unas cuestiones con hazaña si si como con mala fe con mala leche y aún así una vez que a dotel lo ponen en libertad el primer tweet que produce el procurador general de la república es diciendo yo voy a apelar en contra de octavio dotel a la gente debe llamarle la atención ese detalle la gente que razona y reflexiona no solamente tiene que ver al cojo sentado o al ciego durmiendo tú tienes que conocer lo que el cojo está sentado y si es cojo o no es cojo o si el que está durmiendo es ciego o no es ciego entonces ese detalle a mí me llamó poderosamente la atención le digo que tiene él en contra de dotel que le hizo dotel al procurador general de la república o no será un una muestra más de una forma en que se ha venido manejando el procurador desde que lo nombraron ahí que mucha gente desde un principio dijo pero este señor no tiene experiencia en este tipo de labor ¿no? porque vimos lo que pasó con el caso Odebrecht que una persona como el señor de óleo que simplemente ejerció un puesto ni siquiera principal o Bernardo Castellano que estaba trabajando fuera del país un técnico reconocido no tuvo que ver nada con aprobar préstamos ni nada se le hace eso que se le hace volver a Centroamérica para después decir ah no fuera del expediente y entonces fíjate que perdón entonces no es la primera ocasión que ocurre ahora con este caso con estos dos vejbolistas sino que pasó antes con otras personas ¿verdad? y como yo digo no se puede recoger ese daño hecho a la imagen o sea es que estamos asistiendo a un tipo de labor del Ministerio Público tan errático algunas veces uno tiene hasta que pedirle a Dios que proteja que proteja a los que actúan así porque el que está en la vida pública es factible que en algún momento eso se pudiese eventualmente repetir porque el que está en un gobierno está arriba y está abajo si tú hoy atropellas a alguien y esta vida es tan rara y tan loca que es una especie de ruleta ¿verdad? que mañana al que tú hoy pateaste pudiera ser el que está ahí arriba entonces no siembre esos vientos porque pudieran repetirse contigo o con tu familia o con tus parientes o con tus amigos o sea si una gente tú no tienes la seguridad plena de que está incurriendo en este tipo de actividades porque bastaba una llamada con una llamada llamándole a los preluteros venga explíquenme esto mire yo tengo esto aquí porque Casa de Campos no le dijo en ningún momento que ellos eran los dueños de la Villa 21 le dijo que la dueña de la Villa 21 era la señora Eridania Jorge que por lo que tú habías interrogado todavía ellos tienen una demanda contra ellas si correcto y tienen un crédito de un millón seiscientos mil dólares más intereses y mora que eso es un caso de ellos están defendiendo que se les dio un dinero que prestaron en un negocio y que fueron aparentemente engañados de manera que ahora ellos son sospechosos desacreditados y el dinero de ellos está en la cuerda en la cuerda floja porque la señora inclusive porque la hemos venido mencionando y exigiendo que el procurador o el departamento antilavado la mida a ella con la vara que ha medido a esta gente no para que le metan presa en modo alguno sino también para que ella le aclare por suerte dentro de todas estas desgracias que la propia señora mandó a sus abogados a otros periódicos de circulación nacional a decir que ella ciertamente reconoce que ella tiene una deuda con los peloteros por la villa S10 y no por la S21 y que la S21 es de su propiedad eso apareció en los medios de comunicación de circulación nacional entonces eso de una u otra forma frente al juez nos ayudó también porque le llevamos ese periódico de mucho entonces ella está dando fue de que fue un negocio legítimo aunque ella no haya cumplido correcto entonces fíjese que esa improvisación de parte de la institución que está llamada a proteger los derechos de la persona humana hay que exigirle eso al procurador es la constitución que da ese mandato hay que exigírselo porque eso no es posible que pueda ocurrir y esa violación a la constitución que es gravísima violar la constitución de parte de un funcionario sabiéndolo es más grave que la violación de un ciudadano a la ley porque posible el ciudadano se asume o loco o desconocedor de la misma pero la autoridad no debe desconocerla no se supone que representa toda la solemnidad del Estado las instituciones esa violación es más grave y tiene consecuencias más graves en la legislación nuestra bueno muchísimas gracias a Manuel Sierra querido amigo Magny abogado de Octavio Dottel en este caso que parece que ya va a concluir para este ciudadano Octavio Dottel verdad porque parece que se trató todo de un error vamos a decir entre comillas pero evidentemente de un abuso lo que se le hizo muchas gracias a ustedes amigas y amigos no se vayan que hay más en Acento TV no se vayan